Es el juez Garrido, presidente de la sala del Tribunal de Justicia del País Vasco, que ha permitido la reapertura de los bares en esta comunidad. No quiere valorar las críticas que ha recibido tras decir que un epidemiólogo es un médico que ha hecho un cursillo. Yo tampoco me quejo de nada, son gajes del oficio, y sin mayor problema, lo llevamos con la mayor serenidad. El juez también señaló en una tertulia que las medidas que se han tomado frente a la pandemia no difieren de las de la Edad Media. Sus palabras fueron antes de la sentencia que dio la razón a los hosteleros porque no se justificaba el riesgo en los bares. El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha defendido la libertad de expresión de los jueces. Y entonces la reacción que está percibiéndose en relación a esa decisión, desde mi punto de vista, es desproporcionada. Es decir, se está incidiendo en cuestiones incluso personales de uno de los miembros del tribunal, que al final son tres magistrados los que han dictado la medida cautelar, pero se está incidiendo en uno, obviándose los motivos que podían haber defendido la decisión que ha sido revocada. En el Parlamento Vasco, esta mañana, críticas a sus expresiones. Ha puesto en cuestión su propia profesionalidad y objetividad para juzgar un asunto tan importante ante el que tiene tantos prejuicios. Epidemiólogos, para empezar, no son ni médicos de cabecera ni médicos de familia, son expertos en sanidad pública. La Sociedad Española de Epidemiología ha exigido al juez una rectificación por unas ofensivas e inadmisibles declaraciones. ¡Gracias!